actriz colombiana hace fuerte denuncia atropellan a familiar al parecer por intolerancia yesenia valencia una de las artistas de más tradición en la televisión colombiana quien ha participado en aclamadas producciones como la reina del flow pedro el escamoso y la mamá del 10 a través de redes sociales la actriz colombiana hizo una denuncia por algo muy grave que le ocurrió a un primo suyo de acuerdo con su testimonio todo comenzó con un choque simple y cuando su familiar quiso hacer el reclamo pasó lo peor en los comentarios de la publicación en la que publica el carro y sus placas sus seguidores le consultaron por el estado de salud de su primo a lo que ella afirmó que está muy lastimado le golpeó el carro y cuando él se paró al frente de su carro para hacerle reclamo no le importó y le lanzó el carro mi primo se lanzó encima del carro y lo arrastró casi 15 metros afirmó y concluyó que responda por lo que hizo esta fue la publicación con que la actriz ofreció un testimonio de una situación que vivió alguien de su entorno por la cual pidió el respaldo de sus seguidores en redes sociales esperamos que puedan identificar al agresor y que el familiar de la actriz puede recuperarse de los golpes sufridos por el lamentable incidente que pudo haber terminado en una calamidad